El skateboarding para mí es mi vida, definitivamente. Es vida, es pasión, resistencia y yo creo que también puede ser... No sé, adrenalina, mucha adrenalina la que se vive arriba de una patineta. O sea, el hecho de aventarte 10 escaleras de un truco e intentarlo por 30 veces y esperar que no te corra el policía o te lastimes, es como... Yo creo que mucha adrenalina, mucha pasión y bueno, es una carrera como cualquier otra. Bueno, pues el primer recuerdo arriba de una patineta o tratando de tener una patineta fue cuando cumplí 13 años y le dije a mi abuela que me interesaba el skate porque ya había practicado otros deportes como el karate, el fútbol, la natación, básquetbol. Pero bueno, cuando encontré el skate fue como, pues no sé, una adrenalina que no sentía o una atracción hacia este deporte que no lo sentía en otros. Y bueno, fue lo que al final me hizo meterme a esto del skate y bueno, al final fue súper, súper chido empezar a patinar. Y bueno, mi recuerdo así como tal fue cuando me compró la primer patineta mi abuela. De hecho, me duró como 15 días, se rompieron los trucks a los 15 días. Yo creo que el skate es una carrera, una carrera que se debe de crear, se debe de forjar. No es de la noche a la mañana, o sea, llevo 15 años patinando. He concursado en más de 30, 40 competencias y bueno, obviamente fui obteniendo experiencia y en base a la experiencia, pues fui madurando mi etapa como patinador hasta llegar a ser profesional y una marca se interesara por mí y me sacara un pro model, un modelo de tablas. Y bueno, esto fue a lo largo de muchos años, muchas caídas, mucha práctica. Entonces yo creo que, bueno, al final hay muchos vicios alrededor del skate porque es un estilo de vida también. Entonces, de una u otra forma, pues están ahí, pero cada quien tiene la decisión para realmente querer llegar a ser profesional o estar nada más ahí en el skate park platicando y echando la cerveza y ahí fumando y todo el rollo. Incluso, bueno, pues yo llegué incluso a tener contacto con todo esto, pero bueno, yo tomé la decisión de no involucrarme con nada de esto. Me gusta salir de fiesta y todo, pero no me gusta, pues realmente o nunca me gustó ser parte de ese estereotipo. Realmente yo llegaba al skate park y llegaba a patinar y llegaba a patinar dos horas, tres horas sin parar y no me importaba que los demás nada más estuvieran ahí, pues, viendo y ahí cotorreando con sus amigos. Yo realmente llegaba a patinar y ni siquiera tenía ni el tiempo para estar ahí, pues, platicando con tus amigos, ¿no? Realmente yo iba al skate para patinar. Yo creo que también eso fue lo que me hizo, pues, ser quien soy hoy. El skate es un deporte que no dependes de otras personas, dependes de ti mismo, de tu esfuerzo, del querer salir a practicar y a mejorar por ti mismo. No necesitas que alguien más te dé una técnica para poderlo hacer. Tú lo tienes que aprender a hacer. Mucha técnica de la que yo tengo la he desarrollado gracias a mi práctica, ¿no? Gracias a sentir esa patineta, el estar arriba de una patineta durante horas, durante años. Entonces, yo creo que no es tan fácil llegarlo a desarrollar, sino yo creo que va a ser en base, o sea, hace en base a la práctica. Y sí, es un deporte muy autodidacta. Definitivamente. Bueno, pues, yo ya llevaba aproximadamente, me fui en el 2006, llevaba aproximadamente 5 años patinando. Bueno, fui por primera vez a Los Ángeles a patinar. No fui necesariamente a un concurso, fui más bien a tratar de desarrollar mi carrera allá, porque allá estaban todas las marcas, los mejores patinadores, los mejores skatepards. Realmente la industria del skate viene de California. Entonces, un amigo me dijo, Mario, vente para acá. Yo ya me vine, estoy aquí con mi familia, puedes llegar. De hecho, llegué a su casa y, bueno, su familia creía que iba por un fin de semana y yo ya me había quedado tres meses. Entonces, como que, pues, no les gustó mucho al final. Y, bueno, yo trataba de, obviamente, diario salirme a patinar, a practicar. Empecé, bueno, cuando me fui, me llevé un DVD con mis mejores trucos. Se llama Un Promo. Entonces, se lo mandé a todas las marcas. Ninguna marca me quería apoyar. Hasta que, de repente, una marca, pues, se interesó por mí, que se llamaba Sugar. Y, bueno, fue la primera marca que me dio la oportunidad para poder, este... pues, empezar a patinar en concursos internacionales. La que me dio la entrada, pues, realmente, incluso a otras marcas. Porque al tener ya un patrocinador, las otras marcas se empiezan a dar cuenta de lo que estás haciendo. Yo creo que en México es muy difícil trabajar con las marcas. Aquí las agencias, no sé, no les interesa mucho realmente el skate. Como que sí les gusta, obviamente, impulsar el rodeo del skate, pero siempre te quieren dar nada más producto. No lo ven como una... o agencias, o incluso marcas. Solamente lo ven como, pues, está padre, pero al final no lo ven como una carrera y no lo ven como realmente un sueldo, un apoyo hacia los patinadores para poderlo seguir desarrollando. Entonces, es muy necesario, pues, irte a Estados Unidos para poder desarrollar tu carrera, ya que en México no hay esa plataforma. De hecho, yo la he tratado de crear esa plataforma apoyando a los nuevos talentos, pero de repente, pues, no sé, también los patinadores son muy difíciles de trabajar. Entonces, yo trato de, obviamente, proyectarles todo lo que he vivido, mis experiencias y, obviamente, el conocimiento que tengo en esta industria. Y, bueno, de repente, es muy difícil trabajar con los patinadores porque no lo ven de la misma forma. Lo ven como, ah, sí me patrocina, me regalan tablas, me regalan tenis, pero al final no les importa realmente un compromiso con la marca y una carrera a futuro. Aquí el problema que hay con los nuevos talentos es que, de repente, sí lo ven o quieren tener una carrera profesional, pero no se comprometen. Entonces, al no haber un compromiso con la marca, porque esto tiene que ser recíproco, por supuesto, no nada más las marcas dar producto o los patinadores patinar y darle promoción a la marca y la marca no haga nada por ti. Entonces, yo creo que debe ser un compromiso ahí de ambas partes para que, bueno, puedas llevar tu carrera a otro nivel. Creo que eso fue lo que yo hice y, bueno, gracias a eso muchas marcas se han fijado en mí. A nivel nacional he participado en muchas competencias en las cuales he obtenido los tres primeros lugares. Siempre quedaba en primero, segundo, tercero. Trataba de disfruzarme lo más que podía. Obviamente fui evolucionando esto. Empecé en la categoría de principiantes, después intermedios y después expertos. Y incluso en categorías libres, donde realmente compiten los mejores del país. Pero, bueno, a nivel internacional yo creo que fue el Dew Tour, una competencia en la que obtuve hasta un cuarto lugar en una ocasión en Las Vegas. Y, bueno, fue yo creo que el empuje más grande que tuve en la escena del skateboarding. Incluso en Estados Unidos salía en televisión abierta. Y, bueno, mis patrocinadores estaban felices con lo que estaba haciendo. Y más que pues era mexicano realmente, porque incluso mucha gente pensaba que era brasileño. Y no, realmente era mexicano. Arriba, mariachis. Yo creo que evolucionó el skate. El skate a nivel nacional evolucionó. Y, bueno, se empezó a interesar más gente por este deporte, como marcas, como eventos incluso. Yo creo que los sneakers Urbania fueron uno de los eventos que impulsaron el skate a nivel nacional fuertísimo, donde obviamente juntaban un concierto de música con muy buenas bandas. Hacían un concurso de skate con un muy buen circuito. Incluso llegaban a tener a veces espectáculos de motocicleta o involucraban algunos otros deportes. No recuerdo en este momento cuáles otros eran. Creo que era como tipo freestyle, motos de freestyle y todo el rollo, que saltaban, no sé, alrededor de 15 metros. Y, bueno, era todo un espectáculo. Y, bueno, estos tipos de festivales que se llegaron a hacer, yo creo que impulsaron el skate en grande. Yo creo que eso fue en la época 2009, 2010. Y, bueno, hoy en día ha bajado mucho el skate. Se ha convertido más en un estilo de vida. Y la gente patina más, pero ya no trata de hacerlo por querer bajar un truco. Hoy en día yo creo que la gente lo hace más por estilo de vida. Le puedes preguntar a cualquier chavito, tú patinas, sí, yo patino, pero realmente no patina. O sea, nada más se sube a la patineta, pero no lo hace por querer forjar una carrera. Lo hace más por un estilo de vida. Así como decir, ah, sí, yo he jugado PlayStation o Xbox. Yo creo que sí ha bajado mucho el interés. Yo creo que los chavitos se la viven en las redes sociales y no salen de ahí. Entonces eso, de una u otra forma, pues no sé qué es lo que está pasando. Realmente está muy difícil ahorita la cuestión del skate. Tenía un plan de vida, ¿no? Y tenía un plan como patinado profesional, pero bueno, obviamente como patinado profesional tratas de tener contratos con empresas, tratas de vivir de este deporte, que es lo principal, ¿no? Entonces de ahí, bueno, yo traté de que mi carrera fuera creciendo y obviamente siendo un buen patinador y forjándola. y bueno, yo sabía que tenía que ganar esa competencia para poder seguir patinando, ¿no? Y bueno, lo bueno de toda mi carrera es que no he tenido tantas lesiones y sigo intacto. Y bueno, yo creo que eso me ha mantenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!